Esta es la última curva. Estamos muy, pero muy altos. El camino del precipicio. Apenas el camino es un poquito más ancho que el ómnibus. El camino es un poquito más ancho que el ómnibus. Casi, casi la rueda sale para afuera del precipicio. Constantemente ahora vamos a ir bajando, pero sin precipicio. Ya vamos a ir parejito al lado del río. Y ya pueden empezar a notar las diferentes rocas. No hay agua, recuerden que el agua es sumada. Pero miren acá a la derecha. Una roca en capas, en estratos. Esa es una roca sedimentaria. Siguiente de agua. Y esa roca marrón, que se ve ahí a la derecha, es basalto. Es piedra volcánica. O sea, en ese lugar hay dos tipos de rocas en un mismo sitio. Caprichos de la naturaleza. Se ve, pero muchos caprichos. No, curvas hay dos tipos, ya no hay precipicio. Ya no hay curvas cerradas como la que vimos recién. Recuerden que en este camino tenemos que transitar 45 kilómetros. Hasta acá hicimos tres. Los 45 kilómetros de precipicio. No te lo aconsejamos, negra. Acá no te quedes. Claro, hasta llegar a la mañana. Recuerden que no volvemos por aquí. No volvemos por acá. Un viaje de ida. No volvemos. Para abajo, para abajo. Hágan de cuenta que ahora estamos regresando a San Rafael. O sea que ya estamos ruta derecho a San Rafael. No tenemos que hacer todo esto de vuelta. Recuerden, tenemos que subir. Por otro lado, peor, pero... No pasa nada, no pasa nada. Por eso les digo, todo esto ya no se hace de vuelta. Por eso aprovechen todo lo que es paisajes y fotos de una, porque después no regresamos.